¡Bien parables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches desde España, buenos días, mediodías, desde el resto del mundo. Bueno, estoy muy feliz y muy contento. Por cierto, no os preocupéis, ¿vale? Porque muchas personas me estáis diciendo, no he podido arreglarlo con el banco, tal, no sé qué. Hoy finalizaba el plazo de la inscripción a la mentoría privada, pero voy a abrir más plazo, ¿vale? La mentoría, empezamos el día 26 de noviembre, ¿vale? Entonces, bueno, mis padres, que ya sabéis que son los que os atienden, me han dicho que eso, que había muchas personas que no habíais podido arreglarlo con el banco, tal, no sé qué, que estabais desesperados porque queríais entrar. Digo, bueno, vamos a dejar hasta el viernes que viene, ¿vale? O sea, que voy a dejar plazo para que te puedas apuntar hasta el viernes que viene, ¿vale? No sufras. Ya sé que no te quieres quedar fuera. Por cierto, por cierto, una cosa, os tengo que contar una cosa porque estoy súper, súper, súper contento. O sea, es que hay personas de más de 45 países apuntadas en la mentoría privada. Os voy a decir, estamos de los cinco continentes, ¿eh? Mirad, estamos de América. Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Honduras, República Dominicana, Uruguay, Belice, Nicaragua, Paraguay, Guayana, Francesa. O sea, esto de América, luego de Europa, España, Portugal, Francia, Alemania, Suiza, Países Bajos, Irlanda, Inglaterra, Grecia, Bélgica, Austria, Francia, Suecia, Islandia, Finlandia y Andorra. Y luego África, está Marruecos y luego de Asia y Oceanía está Japón, China, Israel, Filipinas, Emirates, Árabes, Nueva Zelanda y Australia. O sea, personas de todo el mundo, chicos. ¿Y sabéis por qué estoy tan contento? Porque voy a tener la oportunidad de ayudaros a transformar vuestras vidas en todos los sentidos. O sea, yo no sé qué es lo que te está preocupando actualmente más en tu vida, si es la parte económica, si es la parte de salud, si es la parte de relaciones, pero sí sé que las personas que estéis en esta mentoría privada durante los siguientes tres meses vais a generar un cambio espectacular en vuestras vidas. Lo sé porque lo he vivido con mis alumnos. Mirad, voy a dar la vuelta a la cámara para que lo podáis ver. Mirad, eh. Porque realmente es para alucinar. Voy a dar la vuelta a la cámara y os voy a enseñar. Es que estoy muy orgulloso de mis alumnos. Y tú vas a hacer el siguiente. Mirad. Príncipe de año quisieron secuestrarme. Me roban cerca de 200 mil dólares. Entro a la página de la... Príncipe de año quisieron secuestrarme. Me roban cerca de 200 mil dólares. Entro a la página de la y veo que está la mentoría durante tres meses. Estaba yo dudoso de pagarla. No quería yo perder más dinero. He facturado cerca del millón por entender los principios que la AIM nos ha enseñado. Esta mentoría en comparación a las otras en las cuales yo he estado ha sido sumamente increíble. La primera semana todo se empezó a revolucionar. Estoy viviendo otra vida. Y gracias a todo lo que la AIM me ha enseñado y todo lo que he aprendido he sabido aportárselo a mi madre y crear el cambio que necesitaba para poder vivir totalmente feliz. La AIM dijo mira si no tienes dinero hazlo porque el dinero es un filtro. Semana y media yo había adquirido cuatro veces más de lo que había pagado la mentoría. Hice un antes un después. Esté con un aparato ortopédico y iba desde lo que era mi cama hasta por grande el mentón y la boca. Apenas podía levantar siete kilos. Está pesado. Hoy día he pasado de siete kilos a quince hasta otra hechos no palabras. De estar totalmente hundida y me emociono de pensarlo a cómo estoy ahora con alas con ilusión ampliar mi círculo de amistades conseguí manifestar y lo digo literalmente de un día para otro nueve mil quinientos euros cuando la cuenta estaba a cero. Yo estaba muy estancada en mi negocio multinivel y en una semana creció cuatro veces más de lo que podía crecer en un mes bueno. La mentoría es especial. Te mete la imparabilidad en las venas. Mi vida le ha dado un vuelco increíble. Vamos a por ello. Bueno, chicos, es que lo que quiero que veáis es lo que consiguen mis alumnos. Es impresionante. Es impresionante. Y como veis es que hay personas de todas las edades, de todas partes del mundo. O sea, os he dicho, hay personas de más de 45 países de los cinco continentes y personas de todas las clases sociales, desde trabajadores hasta grandes empresarios, personas que mejoran en el ámbito de la salud, otro en el ámbito de las relaciones y otro en el ámbito del dinero. O sea, yo he tenido alumnos que entraron con dificultad a la mentoría. O sea, que no encontraba el dinero hasta el último momento no lo encontraron, se lo pidieron prestado a un amigo, pudieron entrar y en los primeros 15 días ya habían duplicado lo que habían invertido en la mentoría y un año y pico después están facturando cientos de miles de euros al año, algunos al mes y algunos más de un millón al año. O sea, os digo, es espectacular, ¿vale? Sea cual sea el problema, porque vamos a atacar el problema de raíz y ¿sabéis cuál es la raíz? Vuestra mente. Es lo que os explico siempre, el principio del mentalismo, los pensamientos son cosas, lo que piensas se manifiesta. Así que es algo espectacular. Así que bueno, os voy a dejar aquí abajo el enlace y como siempre te digo, tu vida se bifurca, o sea, los momentos de decisión es cuando el destino toma forma y cuando tú decides basando en tus circunstancias y en lo que crees que puedes y en los recursos que tienes ahora siempre te vas a quedar al mismo nivel. Así que tienes que dar un salto cuántico y el salto cuántico empieza por tus decisiones y tus acciones. Estar en la mentoría de una estar es una desviación de trayectoria. Los que no están van para un lado y los que están van para el otro. Y dentro de un tiempo te preguntas ¿y por qué a algunos les va bien la vida y a otros no? Es por el tipo de decisiones. Si tú me preguntas ¿por qué a ti te va bien la vida y al 99,9% de la gente que estaba a tu alrededor desde pequeñita no les va bien? Y es porque tomé esta decisión y ellos decidieron un no la zona de confort la comodidad el no puedo no tengo el dinero no es mi momento no tengo el tiempo etc. Y yo decidí un sí voy a encontrar la manera si no la encuentro la creo si no me la invento la primera creencia de un alma imparable y entonces empecé a crear una vida totalmente distinta y al principio parecía injusto porque yo estaba tomando una decisión que me ponía más incómodo y ellos parecían estar más cómodos y al principio estábamos igual pero con los años he ido a parar a un lugar totalmente distinto y a ti también te va a pasar es muy muy importante que entiendas que te va a pasar todas estas personas que habéis visto en los testimonios que os voy sacando son gente que un día vieron un vídeo como este tomaron la decisión la mayoría no tenían ni el dinero lo encontraron lo buscaron lo crearon y tomaron la decisión algunos no podían estar ni los fines de semana buscaron la manera de estar tomaron la decisión desviaron su trayectoria y ya habéis visto los resultados y el resto de personas siguieron con dudas miedos inseguridades no puedo no tengo tiempo no tengo el dinero no soy capaz no sé qué bla 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 y siguen igual y pasan los meses y siguen igual y chicos no voy a permitirte que te saltes esta oportunidad no te lo voy a permitir y voy a hacer lo que sea necesario así que voy a ampliar el plazo para que te puedas inscribir hasta el viernes que viene toma acción toma la decisión aquí abajo te dejo el enlace para que puedas inscribirte a la mentoría privada y nos vemos el día 26 de noviembre para empezar ese cambio de vida todos los que estéis dentro de la mentoría privada como son tres meses vas a terminar el año conmigo y lo vas a empezar conmigo te aseguro que va a ser el mejor año de tu vida vamos a hacer que eso pase nos vemos nos vemos en la mentoría chicos aquí abajo tienes el enlace que pases un día espectacular chao